Gracias, Rafa. Hoy seguimos con las votaciones para que ustedes decidan al favorito del público. Escanien el código o bien entren a la dirección que aparece en pantalla y seleccionen a su consentido. Y recuerden que hoy también tendremos a Michael Stewart como Juan Gabriel. ¡Ay, qué emoción! Y ni el conde será Gloria Trevi. Pero antes, vayamos con la bella y siempre alegre Sherlyn, quien hoy se transformará en Shakira y que ya está con nuestro querido Rafa. Vamos con ellos. ¡Maravillosa, mi querido Rafa! Me está súper encantando. Y es que esta noche es muy, muy especial. Bueno, y además con invitados como Los Ángeles Azules, esto cada vez se va a poner mejor. Y no olviden, muy importante, votar por el favorito del público. Y ahora les quiero recordar, ya conocemos los bálsamos de CBD Life, la empresa número uno de productos. ¡Ay, no, mi Ana! Yo sigo con la piel chinita, bueno, nudo en la garganta, después de ver a Michael como Juan Gabriel. ¡Qué bárbaro! Y no se diga ni en el conde como Gloria Trevi. ¡Me súper encantó! ¡Ay, y ya me urge saber quién cantará con quién en los duetos! Esto cada vez se pone más emocionante. Y amigos, ¿sabían que Play Uso, el casino transparente, ya está en México? Sí, ingresen a www.playuso.mx, regístrense y vivan la experiencia. Amigos, qué gran espectáculo hemos tenido en esta final. No puedo de la emoción. Y muy pronto sabremos quién... Yo ya sé quién es. ¿Cómo? Y tú también puedes saberlo, con un videotimbre Wi-Fi de Estere. ¡Padrísimo! Solo colócalo en tu casa y podrás ver desde tu celular quién toca, estés donde estés. Las mejores soluciones en tecnología las encuentras en Estere. Vamos a un corte y regresamos. ¡Familia, qué momento! Y en lo que sigue esta gran fiesta en el escenario, les recuerdo que estamos a punto de conocer al ganador de la noche y además el ganador de la temporada. Y esos son los últimos minutos para que ustedes decidan quién será el favorito del público. Así que entren ahora mismo a tucaramesuena.mx, diagonal, vota y voten por su estrella predilecta. Seguimos en Tu Cara Me Suena.